Mía A ver Ven Miguel, que te vas tío, te vas de... Ven, ven aquí Ven aquí Si, si, si Vente Vale Carguen dos a la vez Tremendo timing Yo creo que cuando los he visto poner Estaban como más eso, pegados hacia ese lado ¿Sabes? Sorpresa, no mat... Y me la pega, tío, y me la pega Y me la pega, y me la pega ¡Dios! ¡Que suerte! Ya gané en office Me atasco con un... Me atasco... Me atasco ¿con qué? ¡Con un ladrillo! Es que vamos a... es pura física, tío A ver, si hay... si hay... Si hay una mierda de ese Mimur así Y yo reculo... ¡Que no, tío! Un dios con lo que me atascao Un dios con lo que me atascao Sí Madre mía, que desante baneada Venga, a dormir ¿Qué? Madre mía Madre mía Que ya es tarde Le ha cazado una enana, el domingo Tengo los... Lo ha pegado con la SMG Bueno, si es que llega, claro Monillo Monillo Joder, te han salido dos Un dios... Un dios... Un dios... Un dios... Una muerta Y la otra también Llega una esa dando mortales por ahí Madre mía Madre mía No, no, la han vendido, la han vendido izquierda ¿La has tirado? Sí, pero igual que haces con el torre De gara Ahí la derecha Ahí la derecha cerrada Ya la mato yo, no os preocupes Mira esa, tío Huye Fuera del punto Qué asco, tío Ha huido, tío Tío, lo que no entiendo ¿Por qué las caveiras no hacen lo que te tienen que hacer? Que después, no sé Detrás de la bomba es cambiar un puerto, tío O sea, no sé Qué se pensaban Para qué sirve caveira Si no Tiene la habilidad esa Que si te la pones Tus pasos no se escuchan Así que tus movimientos alrededor de la bomba Como es arcadera Joder, mira No he reforzado, ¿no? Tiene otro lugar a Zofira, creo que es Aquí fuera Tiran candelas, eh ¿Por dónde? Y conmigo, pegado Está pegado a mí No sé dónde es que estoy cegado No, han entrado niños Están niños, tío Dale, me ha sobrado otro En blancas A escalera de blancas En aula no hay nadie Ni siquiera tiene dos toques la ventana ¿Hola? Voy a mirar a... Vale, a ver Tienen un deplo en el... En la pared izquierda Hostia, hasta atrás De la cama no hay nadie Escucharme Hay un lesión con la pared abierta de VIP en Villar No entréis por VIP Simplemente cortar ¿Por dónde he salido? Ah, vale Vete a la ventana de VIP, por favor Voy He quitado el deplo, ¿vale? Creo Vaya Un recluta con ligera Ey, lo viste en el... Se montó en el tejado enfrente tuyo, eh Ahí detrás del casetín ese tienes uno ¡Yu! Tengo defúuuz Se lost Así de traejar a 10 o más Vamos, papu Esto lo vamos a acabar ya Así, ya ha empezado Yo estaba droneando No es serio, a esa cabeza Pero, tío, y si te ves ¿Qué pasa? Te van a orir ahora, ¿vale? Bueno, me sirve Abro, Sara Yo les abrí ¡Eh! ¿Qué está aquí? ¡Pero, madre! ¿Qué me puto parió? ¿Podré romper el mocio, Enrique? Es que no lo veo, tío Está en el lado derecho Ya Pero, no sé si meterme Mira, mira, mira No, creo, no te creo No te creo ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Madre mía, de lo... Porque en el Giri no confío ni su padre ¿Y tú? El Giri no cuenta con él para nada Sí, sí, el Giri está tú a verlos venir Vale, pues pillo piano y te quito lo que haya Hay BG, ¿vale? Vale, en piano Vale, ten cuidado porque... Y Moushi, arriba también ¿Puedo venir conmigo? Palito, palito ¡Vamos, vamos! Eh, iba a ir con... Por vez, a ver si puedo trackear a alguien ¿Dónde quieres que haya contigo? ¡Vamos! No, joder, no... De esto mientras que intento quitarlo Vale Cuéntalo, es que has hecho ¿Quién es que ha entrado, loco, eh? No, sin tiempo ¡Qué buena, hostia! No, la tengo aquí de arriba No, planto, planto ¡Hijo de Dios, que te lo están explicando, eh! ¿Cuánto gano? No sé Viene en radio, eh, Miguel. Depende del mes. Vale, me rompe en taquilla, ventana en taquilla. No sé cómo voy a salir de aquí, la verdad. Por la puerta. Sí, con un Black Bear, claro. ¡Adiós! Corta tapa el pecho. Vale, Black Bear, que no estoy ahí, crack. Blancas. ¿A qué? ¿Dónde me ha dado la cabeza? Decidme que no, eh. ¿Dónde me ha dado? ¿Dónde estaba? ¿En trenes? No hay info. Space Station. Arriba, arriba, arriba. Es que no sé. Detrás de atrás. Lo que he dicho me has metido. Ya me jodería. Está en medio, eh. Tocado. Tocado. No, no. Tocado ligeramente. Sí, está el momento, está el momento. Mira que me va la pena aumentada de cadera, David. Vaya triple me he hecho, tío. No es que habían entrado, pero no. El A's por main. Ya abajo. Eh, tío, ya hay uno abajo. Tengo el SEDAX arriba del todo en Alemania. Vale. Reloading, come on me. Está, está. Pesea, pesea. Alta Maverick, ¿no? No. A ver, la A's también. Madre mía. La A's está aquí. El otro también. Oh, oh. Ay, ¿qué haces? ¿La habías tumbado? ¿Qué es esto? Sí, sí, la había tumbado. No. LOL. Oh, qué picada. LOL. ¿Qué dices, chaval? ¿Tendrá valor de plantar en punta? Está, está abajo, está abajo. Ah, pero esos no, porque esos saben que... Esos son los amiguitos. No, 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 no. No, 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 no. Global hack, global hack. ¿Dónde están chetos, tío? Ahí está. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Mi igual ha pegado muchas sin querer. No da cuenta. Ah, que no está abajo. Están 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 abajo.